Dale pues familia, es esto para que empiecen a disfrutar de la música, esto es el Internacional Gran Tiempo de Tachano Música A este invalero baila conmigo este sol, a este invalero baila la cumbia del sol A este invalero baila conmigo este sol, a este invalero baila la cumbia del sol Bailando cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a clarear, porque en la playa todos están bailando cumbia, cumbia del sol A este invalero baila conmigo este sol, a este invalero baila la cumbia del sol A este invalero baila conmigo este sol, a este invalero baila la cumbia del sol ¡Oye, oye, oye! ¡A toda mi comarca lagunera! ¡Ricky! ¡Vámonos! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! Bailando cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a clarear Porque en la playa todos están bailando cumbia, cumbia del sol ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡Ae, timbalero, baila la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡Ae, timbalero, baila la cumbia del sol! ¡Rico! A lo mejor le enviamos lo que fue la cumbia La cumbia del sol, lo mando más reciente que traemos esta unidad tarde Para todas estas familias bonitas de aquí de Gómez Palacio ¡Bienvenidas! A lo mejor le enviamos lo que fue la cumbia del sol, lo que fue la cumbia del sol